Bloggers esta vez con más noticias En la página Entertainment Earth se mostraron algunos sets para pre-venta Lo primero que vemos son escenarios, un oasis y un campo de guerra que deben estar disponibles en cualquier momento Primeros escenarios sin figuras que Mega lanza al mercado Mega Construx presentará al parecer un pack con figuras Sin más datos solo nos queda esperar a julio de 2020 para saber de qué se trata Para agosto deberíamos estar teniendo la serie 10 de Pokémon Mega no ha tardado nada entre serie y serie, bombardeando a los fans sin descanso Pues también veremos los power packs de Ponitia y Cadabra Así como una increíble versión de Gengar Con todo y escenario Y para julio de 2020 estaríamos viendo el Evolution Pack de Eevee También pareciera que la serie City por fin hará su aparición Con un set de policías y otro de bomberos Para los que no recuerden, City fue un proyecto que no abrió la luz y que al parecer ahora retoma fuerza También Pro Builder estaría presente con un set de vehículos para el 2020 Care of Duty y sus especialistas estarán disponibles en tiendas muy pronto Por último, el rumor de más sets de Game of Thrones sonó por la red Y la página de noticias no oficial Mega Construx News mostró pruebas Pero al buscar los links aparecieron rotos o con error El trono de hierro, un case de dragón y la batalla a través del muro estarían disponibles en la página ¿Acaso fueron cancelados? ¿O se trataría de noticias filtradas sin autorización de Mega? Bien, pues no lo sabremos hasta diciembre de 2019 Que es la fecha en la que está programada su venta al público O que veamos alguna imagen como la de Danaerys Esto es internet y no podemos fiarnos de todo lo que vemos Y no me sorprendería que algunos sets ya estén a la venta y otros se cancelen Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones ¡Blockers, cambio y fuera!